En esta cuarta edición del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de la Provincia de Santa Fe, nos están acompañando, además de la Universidad del Litoral, la Fundación Hábitat, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Sancor Seguros y CSU, que es Compañía Cerveceras Unida, que es nuestra conocida cervecería Santa Fe. Este año, en esta cuarta convocatoria del Fondo, hay tiempo para presentar los proyectos hasta el 28 de marzo próximo. Este año se van a apoyar proyectos con un importe de hasta 1.300.000 pesos y hacemos la invitación a toda aquella institución pública o privada, nos dirigimos, pueden ser institutos de investigación del CONICET, comunas, municipalidades, escuelas y ONGs o personas particulares que tengan algún proyecto de conservación de naturaleza en el territorio. Esto está muy basado en el territorio, que es donde hace falta apoyar a quienes están haciendo conservación en el territorio de naturaleza, áreas naturales protegidas, especies. Y bueno, esto financia ese tipo de actividad. Hemos financiado proyectos que buscan promover la conservación de los murciélagos de Santa Fe, de la Guaragua Azul, de todo lo que es bosque chaqueño húmedo en nuestro norte, de todo lo que es también en el norte de la región de Santa Fe, la ecoregión de Delta Isla del Río Paraná. Hemos apoyado también reservas privadas que están haciendo sus primeras iniciativas con ecoturismo para poder financiar la conservación en esas reservas privadas. O sea que el abanico es una herramienta muy útil, lo vemos por la cantidad de proyectos que se han presentado en las tres ediciones anteriores. Formulario de inscripción es muy sencillo, lo pueden encontrar en la página web de la Universidad Nacional del Litoral, en el área de reservas, de las reservas, en el sector donde están las reservas de la universidad. Y también lo pueden encontrar en la página web de la Fundación Habitat y Desarrollo.